La idea nació en la ciudad de Torreón, Coahuila. En sí es un ranchito, se llama Elegido Hormiguero, Coahuila. Lo iniciaron mi abuelita y mis tías. De ahí se desglosó, mi mamá también tiene su negocio en la ciudad de Torreón. Y nosotros decidimos traerlo para acá, para la ciudad de Saltillo. O sea, nosotros aquí hacemos los alimentos, todo. Yo traigo la receta desde mis antepasados, mis abuelitos y todos ellos. Nosotros preparamos lo que es la masa, las comidas, el pan. Aquí lo hacemos todo. El nombre correcto es cocedor. Está hecho de adobe, forrado de barro. Al principio lo usaban nada más para el puro pan, pero ya empezaron con las gorditas y pues la gente les gustó y así lo decidimos hacer. Muy buena, les ha gustado el sabor, les ha gustado más que nada porque es algo innovador aquí en Saltillo. Son de nixtamal. El nixtamal tiene que llevar cierta cocción para que quede en el punto. Después hay que lavarlo, hay que preparar la masa. Se lleva un molino para que lo muelan y hay que traerlo aquí para preparar la masa. Son once guisos, es el chicharrón prensado, la carne descebrada, el choriqueso, los frijoles, el requesón, las rajas con queso. Los tradicionales, los frijolitos, el chile con queso se vende mucho. Es leña de mezquite. De vez en cuando le echamos una que otra madera para que encandile la lumbre, pero de ahí es puro mezquite. Estamos de ocho de la mañana a dos y media de la tarde, de martes a domingo, sábado y domingo estamos hasta las tres.